Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Farfeloo. Yo soy Jim. Este es el segundo vídeo, más bien la segunda parte de haciendo nuestra propia colección. Hoy vamos a platicar un poquito de el mood board. ¿Qué es un mood board? Un mood board básicamente les voy a leer una definición de internet. Es un arreglo de imágenes, materiales, piezas de texto, etcétera, que tienen la intención de evocar un proyecto o un concepto o un estilo particular. En moda básicamente es un collage. Si ustedes lo quieren pensar de alguna manera más aterrizada, es un collage. Es un collage donde haces tú, como que tú pones las cosas que a ti te evocan o a ti te remiten a lo que quieres expresar. Básicamente los mood boards son como para inspirarte un poco y como para que tengas una referencia visual de lo que quieres hacer. No todas las personas necesitan hacer un mood board antes de cualquier colección. No todas las personas no necesitan hacer un mood board. Yo creo que depende mucho de tu proceso creativo. En los mood boards puedes meter imágenes, puedes meter letras, puedes meter texturas, puedes meter textos, puedes meter colores, puedes meter cualquier cosa que te ocurra, la puedes poner en tu mood board. Puedes hacer el mood board de cualquier tamaño. Puedes hacerlo de chiquito, puedes hacerlo en una jatamaño carta, puedes hacerlo en una cartulina, puedes hacerlo en una pared. Tengo un amigo que lo hace en una puerta. Ahora sé que es todo con libertad creativa, dependiendo de cómo te sientas y dependiendo tú lo que quieras. Yo generalmente lo hago todo en Pinterest. No soy muy de utilizar papel, no soy muy de pegar muchas cosas, pero precisamente para esta colección que me sentía como muy all over the place y que no sabía más o menos qué quería hacer y no sabía cómo aterrizar mi concepto. Decidí hacer, o sea, ya tenía mucho tiempo que no hacía, pero decidí hacer un mood board. Entonces fui a la papelería de aquí abajo de mi casa, compré dos papeles bond que después, próximamente, o sea, después de que los ocupe de mood board, los voy a reciclar para hacer otra cosa porque ahí hago mis figurines. Entonces aquí no se desperdicia papel. Compré unos papeles bond, compré cuatro, cinco, que utilicé tres, utilicé dos para hacer una especie de mood board en la pared y luego utilicé otro donde estoy poniendo los figurines que voy, que voy dibujando, que voy haciendo. En mi primer papel bond, esta es la organización que yo hice y se las voy a contar. Y después de esta explicación les voy a poner los bloques de mí haciendo todo este proceso. En el primer papel bond decidí poner las telas, los colores, como una especie de paleta de color de lo que yo me estoy imaginando, de cómo quiero que sea, junto con algunas texturas. Y también al ladito le puse como mi referencia visual de lo que me quiero inspirar, que es el Kintsugi. Y abajo un poco de texturas que encontré también en internet. Para hacer su mood board, si ustedes no quieren hacerlo basado en revistas, que es muy válido, lo pueden hacer con revistas, lo pueden hacer con periódicos, lo pueden hacer con cualquier cosa. Y yo les recomiendo Pinterest. Pinterest es una herramienta muy, muy buena para nosotros que somos creativos y que tenemos muchas referencias visuales. Para las personas que son visuales como yo, es una herramienta top, ultra. Yo lo que hice fue buscar en Pinterest algunas texturas, algunas cosas que tenían de tela relacionadas con Kintsugi. Y eso fue lo que puse en mi primera parte de mi mood board, que hasta abajo puse también una pequeña definición. Y en mi otro papel bond pegué las habilitaciones que me gustaría poner, como que tienen sentido en mi cabeza con todo el concepto que estoy haciendo acerca del Kintsugi. Y del otro lado, lo dividiendo, del otro lado puse las siluetas de cómo me gustaría el oversize, el tipo de sudaderas que me gustaría conectar con, que cumplen como el requisito de la silueta y de que tengan este tipo de habilitaciones, más o menos para hacerme una idea de cómo terminarían viéndose. No quiere decir que las siluetas y las imágenes que ya están hechas, que estoy poniendo en la segunda parte del mood board, es lo que voy a rehacer igual, ¿no? Simplemente es una referencia visual para mí. Y alrededor de todo eso pegué unos poemas, que son los poemas que les dije que encontré de cuando hice un manual de poesía, que le puse manual de a las rotas y que era cuando yo estaba más rota en toda mi vida, escribí un montón de poemas y tengo muchísimos. Elegí mis favoritos para tener una referencia emocional de cómo me sentía cuando estaba más rota. Todo esto tiene sentido en mi cabeza, de cómo me sentía cuando estaba más rota y cómo estoy relacionando eso con haberme rearmado y cómo me pegué emocionalmente. Todo esto en mi cabeza tiene sentido, amigos. Yo creo que ustedes a lo mejor están en un over the place, pero todo esto en mi cabeza tiene sentido. Ahora vamos a proceder a que les enseñe un poco de esto, precisamente esto que les estoy platicando, para que tengan una referencia visual de lo que les estoy diciendo. Vamos a ver a la Jimena del pasado. Muy bien, chiquitos. Cuando vayamos armando la colección, yo les recomiendo. Esto no es una verdad absoluta, ni es algo que yo haya inventado, ni es algo que tienen que seguir esos pasos forzosamente. Yo les estoy compartiendo cómo lo hago yo. Te los comparto porque ese es el proceso que hice yo en la certificación y antes en la universidad había tenido otros procesos y llevado otras, otras. Es impresionante que yo veo aquí cómo se apaga y se prenden las luces, pero en la vida real no se apagan y no se prenden. Estoy impactada. Este proceso del que les voy a comentar a continuación, este desarrollo, yo lo hice en la certificación cuando estaba en Janet Klein. Cuando estaba en la universidad me enseñaron, me intentaron enseñar más o menos algo así, pero yo nunca lo terminé de entender así. Fue algo confuso para mí, la universidad fue muy confusa para mí. Hasta que entré a Janet Klein y pude desarrollar un proyecto de colección diferente con otro profesor, como que me explicó cómo lo entendí. Y desde entonces ese proceso de desarrollo, de colección, a mí me sirvió. Yo creo que los procesos de desarrollo, como son procesos creativos, a lo mejor son diferentes en todas las personas y hay que respetar que cada quien tenga su proceso diferente. Hay personas que son muy visuales, que necesitan mood boards, hay personas que necesitan bucetar, hay personas que no. Es que es muy abierto, es que la creatividad es, o sea, el arte y la creatividad son tan abiertos y son tan independientes de por persona, pero yo les voy a platicar mi proceso para ver si a ustedes les sirve y para ver si ustedes lo compartan y lo pueden hacer más fácil de esta manera. Cuando están creando su inspiración y están sacando sus imágenes de referencia, porque ya una vez que dicen, bueno, a mí me gustan las hojas de la sanseviera, que es una planta, ¿no? Yo me quiero inspirar en la sanseviera. Y entonces tienen que buscar imágenes de referencia de sanseviera. Bueno, no tienen que. Mi recomendación es, si ya eligieron la sanseviera como inspiración, busquen imágenes de referencia para hacer un mood board. Sí, son muy visuales. Pongan un papel cascarón, una puerta, una pared. Utilicen un espacio de su casa donde puedan poner su phone board, su mood board, su papel bond, su... lo que sea. Y ya sea de revistas, saquen imágenes o Pinterest. Pinterest es el mejor aliado. Si ustedes no... yo dudo mucho que no conozcan Pinterest, pero Pinterest es una plataforma que te permite hacer búsquedas de imágenes, que es un buscador de imágenes básicamente y está muy cool y es muy funcional para estas cosas. Pinterest está en sanseviera, ¿no? Y eligen una foto de la sanseviera. Pinterest solito les va a sugerir un montón de imágenes abajo. Si a lo mejor ustedes en su referencia dicen, yo quiero inspirarme en la sanseviera, pero también quiero inspirarme en algo emocional de la sanseviera, ¿no? Y entonces buscan poemas de plantas, ¿no? Y entonces les salen imágenes. Todo eso, todo, 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 todo les va a servir como referencia. Entonces hagan un PowerPoint o hagan un Word donde vayan recolectando todas las imágenes que saquen de Pinterest. Si ustedes son digitales, no lo impriman, déjenlo en su... en su pantalla y así déjenlo. So, lo que yo hago es pasarlas a un PowerPoint, pasarlas a un Word y después imprimirlas. Dentro de esta impresión no solamente imprimo imágenes de referencia de la sanseviera que me van a servir para... bueno, ahorita estoy poniendo como ejemplo la sanseviera, pero no solamente imprimo imágenes de la planta. Imprimo imágenes de habilitaciones que a lo mejor me remitan un poco a lo que estoy queriendo hacer. Por ejemplo, me aparece, no sé, voy a seguir con el ejemplo de la sanseviera. La sanseviera es una hoja larga, tiene hojas largas, ¿no? Y entonces a mí, a mi Jimena, las hojas largas me remiten a cierres largos, ¿no? O a solapas largas. Y entonces busco imágenes de solapas y busco imágenes de cierres largos, igual en Pinterest o en Google Imágenes, donde ustedes quieran, o en revistas, que me remitan como eso. Esos son los tipos de habilitaciones que yo creo que serían coherentes en mi mente para mi colección. Y entonces tengo una hoja con la referencia visualmente a la sanseviera. Luego tengo otra hoja de referencia con las habilitaciones que me remite a mí la sanseviera. Y a lo mejor, como estoy inspirada en la planta sanseviera y en la poesía, quiero poner estampados de poesía y entonces busco imágenes de referencia de estampados con letras, a lo mejor con la tipografía que me gusta o a lo mejor el tipo de estampado como me gustaría. No tiene que ser algo literal como lo quieran exactamente, pero una referencia visual para que cuando ustedes vayan construyendo sus diseños, sus diseños tomen un poco como de referencia. Esta es la imagen, esta es la silueta, la sanseviera, y empiezo a dibujar. Y a lo mejor esta es la habilitación que me remite y entonces la pongo en mi diseño. Y entonces esto es el estampado que me remite a donde lo pondré en mi diseño. Saben como todas esas cosas te alimentan mucho como creador. Otra cosa que a mí me gusta también poner son las texturas. Si su colección no tiene texturas, pues no pongan texturas. Pero en lo que yo me estoy inspirando ahorita, se los dije ayer, tiene que ver como con el upcycling, el kintsugi. Como el kintsugi es como crear a partir de cosas rotas, me gustaría hacer reminiscencia a las texturas o a la imagen texturizada que da el kintsugi después de que se une con el oro. Y eso se puede crear una referencia en la tela. Entonces yo sí voy a buscar imágenes de texturas que me remitan a algo que puede parecer kintsugi. O algo que puedo hacer yo con las telas para hacer como el patch y que se vea como reconstruido. Y entonces yo sí voy a ocupar hacer una búsqueda de texturas para hacer una impresión también de mi parte de texturas. Y entonces voy a tener mi zona de siluetas también. A mí me gusta la idea de buscar siluetas. Los kintsugi siempre se hacen con porcelana, vasijas, cosas muy grandes, platos que no tienen como una silueta tiny, ¿saben? No es como un jarroncito pequeñito, o sea, sí hay. Pero en la gran mayoría de las cosas que he encontrado de kintsugi son vasijas grandes, platos grandes. Todo eso a mí me remite como una silueta oversized. Siento que es lo que tendría más sentido y coherencia en mi cabeza para la colección. Y entonces voy a buscar también siluetas que me remitan como a lo que estoy imaginándome. Hay que estar claros que a lo mejor si ustedes están imaginando que se inspiran a Sensivera y otra persona cuando está viendo su proceso les dice, a mí no me remite eso, es muy libre de que no les remita eso. O sea, esto es arte, el arte es muy subjetivo. Y los procesos creativos también son muy subjetivos. A lo mejor yo termino con una colección que para ustedes cuando la ven dicen, a mí no me remite eso, a mí a lo mejor me remite a, no sé, a un costal de tierra. Y también puede pasar porque es arte, el arte es muy subjetivo. Así que no se claven si alguien no está entendiendo su proceso creativo. Al final del día esto no es como que toda la gente la tenga que ver y lo tengan que entender. Yo les apuesto que del 100% de las colecciones que vean en pasarela de muchos diseñadores, a lo mejor a simple vista solamente van a entender la inspiración como de 2 o 3%. Es complicado entender la inspiración de un diseñador de moda al pedo. Y muchas veces ni siquiera se tiene que entender porque la ropa tiene otro propósito. El arte solo se admira, la ropa también se utiliza y la ropa tiene que ser funcional de alguna manera. Dicho esto, vamos a hacer nuestras secciones. Tengo aquí unos topeles bond que no sé cómo voy a pegar en mi pared, pero los voy a intentar pegar en mi pared o colgar o de alguna manera en mi pared. Y en esos papeles bond voy a ir poniendo por secciones mi parte como de silueta, inspiración. Voy a hacer a lo mejor la mitad de un papel completo de puro kintsugi como para tener la inspiración visual de lo que es el kintsugi y de hacia dónde quiero ir con el kintsugi. Otra con siluetas, otra con habilitaciones. Qué es lo que espero yo de las habilitaciones y qué habilitaciones me remiten a mí como algo que podría construir con las sudaderas en el kintsugi. Y otra de texturas. A lo mejor si en el camino se me ocurre alguna otra o a lo mejor si en el camino quiero alguna otra, pues ahí se las voy a comentar cuando lo vayamos a pegar. Eso es todo, vamos a seguir, vamos a seguir contigo. Miren, les voy enseñando cómo estoy construyendo yo mi... Miren, aquí tengo mis imágenes aquí. Kintsugi en Pinterest, las imágenes que me va haciendo de referencia, lo que les decía de que son como vasijas y platos grandes, lo que a mí me remiten, ¿no? A lo mejor... Esta imagen está muy cool. O sea, no tiene a lo mejor mucho... No sé, ustedes dirán, no tiene mucho que ver como con lo que estamos platicando, pero el oro aquí a lo mejor crear una silbeta que me remita como esta o algo así, ¿saben? O sea, el proceso creativo yo les digo que es muy... Es muy variado dependiendo las personas, dependiendo quién lo haga, dependiendo cómo lo vayamos construyendo. Y entonces estas son imágenes de referencia, a lo mejor de texturas, a lo mejor de colores, a lo mejor para mi paleta de color podría ser. Y entonces después yo pongo aquí mis referencias. Miren, este es... A lo mejor... Esto no es lo que yo voy a hacer. Esto es algo que me remite. O sea, yo veo las fracturas del kintsugi yo veo la silueta, yo veo el tipo como gigantesco y me remite como algo así, algo muy grande. A lo mejor no es esto exacto, pero me remite y me remite como las fracturas de las piezas que le pone y como algo así me da la sensación. Lo mismo acá, ¿no? Este es una... Solamente la pura textura del kintsugi, o sea, de cómo se ve, ya que está como sellado con el oro. Luego aquí como un abrigo que tiene estas texturas y que a lo mejor esté hecho con un tipo de confección, una técnica que hace que esto me remita a mí directamente a esto. Entonces una de las ideas que tengo es poder hacer algo similar a esta textura, no exactamente, obviamente no en el mismo diseño, pero algo similar que haga que a mí cuando yo la vea, yo, Jimena, me remita como algo así. Y entonces aquí saqué una colección como de texturas y de terminaciones y confecciones que a lo mejor a mí me remiten a eso, ¿no? Este es un tipo de textura en la confección que se pone una tela abajo. Se hacen costuras y luego se corta con el descocedor y parece como fracturitas. Este es como leather, como piel unida, pegada, no está cosida, como por fuera y también da esta como impresión de craquelado. Lo mismo aquí es como un capitón, no sé si alcanzan a ver, es una costura capitonada y aquí en medio tiene... Parecen como grietas en las que se coló un poco de moho, no sé, es como algo que me remite, pero también es como lo roto y lo que se volvió a unir. Igual aquí como estos craqueladitos que están como... Igual es una tela como por abajo y está pegada encima el leather. Como estas cosas, ¿saben? A mí me remite toda esta texturización. Y estas son algunas habilitaciones que a mí, con todo lo que les he platicado o lo que les platiqué previamente acerca de la mudanza, la reconstrucción, renacer y sanarme y todo eso, este tipo de habilitaciones me hace como volver a conectar, ¿saben? O sea, es que esto ya es muy mío, muy de dentro. Este tipo como de huequitos y de piezas faltantes, como que emocionalmente y creativamente a mí me remiten a cosas cuando estoy diseñando. O sea, no es como nada más, ah, me gustó el broche y lo quiero poner, ¿saben? Todo tiene un porqué dentro de mi mente para cómo lo voy construyendo. Y entonces estoy rescatando yo imágenes de este tipo de cosas, a lo mejor este tipo de habilitaciones, como de seguir... Todo esto en mi mente tiene sentido. En su mente también tiene que tener sentido, básicamente. Entonces voy a llenar... Miren, estas son las siluetas que a mí me gustaron. Siluetas gigantescas y este tipo de... Como de oversized en cuanto a tamaño, ¿no? No tanto en cuanto al diseño, no porque quiera yo replicar un diseño así, pero me gusta este tamaño, me gusta este... Como que se vea pesado y a lo mejor mezclar este tipo de tamaño de silueta gigantesca con estos tipos de texturas, con estos tipos de construcciones, con piezas, con algún tipo de estas habilitaciones, ¿saben? Eso es en lo que va a terminar. Y entonces estamos viendo ahorita el proceso. Voy a seguir rescatando imágenes, voy a imprimirlas y voy a empezar a hacer mis mood boards que voy a poner acá o acá, o todavía no sé dónde los voy a poner. Necesito todavía ver cómo va a ir construyéndose eso, pero sí. Ahorita que tenga ya las imágenes listas, vamos a empezar con la recortación y vamos a empezar con la armación. Voy a... Ahorita les enseño todo. Ahorita les enseño todo. Vamos avanzados en el proceso creativo. Así quedaron los mood boards. Solamente son como de paleta de color, la inspiración, un poco de texto, silueta y habilitaciones. Y con esa inspiración y con otra que tengo en la computadora, empecé a hacer bocetaje. Muy bien, y con esto le vamos a dar fin a este video, que es la segunda parte. Para la tercera parte, ¿qué espero tener? Para la tercera parte espero ya haber hecho todo el bocetaje. Yo les recomiendo que hagan al menos 50, 60 figurines. Es complicado porque a veces uno parece que ya se le secan las ideas. Y entonces estás dibuji, 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 como que de repente dices, ya estoy seca, ya no puedo más. Pero tienes que exprimir tu cerebro. Honestamente, de exprimir tu cerebro salen las mejores ideas. Entonces entre más figurines hagas y más ideas tengas, yo creo que los resultados van a ser mejores. Porque al final del día vas a ir adaptando todo y todo va a tener una coherencia. Entonces todo va a ir saliendo como pum, 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 pum. Entonces, este, entre más figurines tengas, yo creo que te conviene más. So, para mí, en mi medida, yo voy a hacer 50 figurines mínimo. Y si me salen más, voy a echarme más. Pero aquí de inicio ya en mi pared estoy pegando algunos. Y voy a irme, ir desarrollando algunos más. Y al final del día, en el siguiente video, les voy a enseñar cómo hago la selección de los figurines, cómo hago la selección de los materiales, qué figurines van a llevar, qué tipos de texturas, qué estoy haciendo o qué voy a hacer para la colección que voy a meter dentro de mi mood board cuando haga la experimentación textil. Voy a poner ahí el tipo de experimentación textil que voy a hacer para toda la colección para que todo tenga una coherencia. A lo mejor meto algunos estampados de letras con alguna de las poesías que hice que tengan también que entren como dentro de esta coherencia. A lo mejor meto algo de viniles dorados o de hilo dorado o de aplicaciones doradas para hacer alguna reminiscencia al kintsugi en algunas prendas. Para todo eso los voy a llevar a ustedes en el próximo video, pero primero, pues todo este proceso tenía que salir. Así que, así que pues ya terminamos con este segundo video y vamos a quedar a espera. Ahora estoy esperando un poco que, me estoy tardando con estos videos porque estoy esperando un poco que baje como todo este tremendo caos que hay por el contagio de Omicron. Y no quiero ponerme en riesgo ahorita ni poner en riesgo a nadie. No estoy viendo a nadie realmente como vivo sola, pero los martes viene mi hermana a grabar, entonces yo prefiero no ponernos en riesgo. Y vamos viendo, para cuando esto salga, yo creo que ya voy a estar yendo al centro para buscar materiales y hacer un... y almanaquito de materiales y empezar a hacer mi experimentación textil y entonces desarrollar el siguiente video que va a ser donde les voy a explicar aparte de esto. Voy a empezar a hacer el patronaje para que ustedes vean todo el procedimiento de cómo lo vamos haciendo. Y espero que después de ese video hagamos el video de haciendo un shooting, de tomando la fotografía del producto y donde nos pongamos de acuerdo para hacer esto que les digo que es como el jangueo que quiero de poder platicar con ustedes para que me enseñen sus procesos, para que me enseñen sus inspiraciones y todo. Entonces eso fue todo por este video. Los amo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ahí donde está la cámara. Aquí. ¡Gracias!